hay sonido hay sonido de pixie vans vamos con ello te pongo en pantalla teníamos aquí a la cara su y no lo queremos ver aquí para seleccionar flandre acaba de manejar gdgaming que se queda con este lado azul de primera opción ramble senna y ari leo pues si no los primeros vans por parte de ninjas en pijama quitarse el lucian que llamamos siempre la monol en lucian de roller que es otra otra cosa en la taglas el varus que sigue siendo de los picks más prioritarios en esta que en este carril inferior y que el primer pick es directamente esa calista y la contestación de ninjas en pijamas podría ser directamente esta talilla más incluso un jungla que podría ser incluso la la vino para ese combo sencillo chico no 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 me niego a que salga la no 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 es uno de rías tanto su no te rías tanto esto qué cojones es quita eso quita este dicho de mi vista no quiero ver este dicho por favor ya lo sacaron el otro día y no salió bien esperemos que no lo saquen se queda con aquí lo que además a su o le gusta mucho no los super de gates un chaval que le gusten para ante las cosas como son así que yo que me alegro vamos a ver porque podría aparecer la red side de canada de flandre leo ya estuvimos hablando precisamente ayer en el programa no de previa de esta luz el bracket y yo de que bueno de la en la partida que tuvo contra huevo gaming esta red side como iba leo como iba y no la red side que hizo estragos e incluso si no me acuerdo mal una cuadra en una pelea esa que se hizo solo literal porque está todo el mundo muerto metió una última increíble llegado y luego se le hizo prácticamente suelo flandre mientras tanto aquí en la contestación también para ese suport va a ser la h mira por ahí no vaneaban ese ramble para por la parte de para sanje para evitar la contestación contra esa h que sabemos que prácticamente su counter pick porque hace muchísimo daño en el de game puedes contestar ese pokeo mientras tanto que niña sin pijamas al final va a pillar es allí es que sabemos que en este momento está bastante fuerte en el meta veremos como como salen de fase de líneas porque es eso o sea o tienes la de que por el rango te pueden sacar prácticamente de línea o como consiga dar un gancho temprano el bueno de su o sacar de la línea cualquiera de los dos miembros de jdg pues vamos a ver si efectivamente lo consigue de momento como veíamos respondía jd gaming con esa así que va a ser para mí si hemos visto no la importancia que tiene una buena h en jd gaming es un equipo no que le gusta jugar mucho en torno a esto en torno a las grandes distancias sale a la pelea continua es un equipo que además se le da especialmente bien el 5 para 5 pero es cierto que mi sinica nadie tiene una sinergia especial no tienen una relación distinta y que y es cierto que bueno todo también se ha dicho mi sin conectarse es especialmente bueno así que vamos a ver cómo se le da y si es capaz no de generar estas escalamuzas y luego también incluso de ser la una de las principales fuentes de engage de jd gaming que les permita no puede ser cazar generar inferioridad de número y que para el rival en ciertos momentos clave hacer algún tipo de iniciación inesperada a la que se puede reincorporar el resto del equipo bueno ya sabemos que jd gaming son expertos en sorprendernos y ya la conocemos leo pues sí ya lo conocemos estaba viendo el chat de paminondas dice que quizás se venga suave de líneas por parte del equipo de ninjas sin pijamas cuidado perdón ninjas sin pijamas que va a elegir es judith para el carril superior tener un tanque ahí y ahora la decisión final no todavía queda por ver quién es el jungla en nick no dudo mucho que se subir en los 10 debería de ser todo mientras jdg le van a dejarnos la posibilidad de que conteste a ver qué es lo que acaba sacando hacer que seguía abierto ha dicho mira no me la juego con nada más me han baneado la ni por mejor lo hace tranquilamente y la ve que sorprende que haya llegado hasta este punto de la partida sara podrían elegirlo o bueno mira todavía quedan bastantes junglas abiertos podría ser la vi por simplemente la sencillez no para meterlos los que la cadena de ss ahí está en ellos sin pijamas supongo que contestará también con él con el jungla pues si no le van a dejar ese las pica aquí que sabe que tiene un papel muy muy importante podría ser este sin sao respuesta no directa para la vi sabemos que tanto la vi como el sin sao son dos campeones que bueno deben de tener bastante incidencia en el early game suelen tener un 2 para 2 no bastante bueno sobre todo en el mismo jungla así que va a ser el caso porque tal villa sin sao son un combate lo hemos visto bastantes veces en esta lpl si metes unas buenas piedras y tienes el local cargado del sin sao es un cc del que no te vas a salvar y por el otro lado también bueno lógicamente el acir vi que como tú has dicho es ya un clásico sí que es cierto que para que realmente tenga incidencia tienes que esperar el nivel 6 del acir también quizá el nivel 6 de la vi es interesante y por eso niña sin pijamas puede llegar a tener un pequeño power spike un poquito antes veremos a ver si consigue sacar estas pequeñas ventajas que pueden luego marcar la diferencia pero leo lo que sí que es cierto también es que jd gaming son un equipo especializado en salir si hace falta por detrás y luego darte la vuelta en un par de teamfights pues sí la verdad que incluso me gusta un poquito más el drag no de jdg y la cosa es esperar a ver qué que se hacen a ver si hay un cambio de líneas o que hay como tú también como decía no también el combo en la medlein son dos combos clásicos sé que tampoco no viéndolo no hay nada así raro quizás lo más raro es un mood y entre comillas de raro porque cada vez se está viendo menos y nada ya entramos vamos a entrar a la grieta del invocador y no sé si has visto lo que ha puesto el carajo en donde que bueno que ha dicho que empresa está en directo así que no sé si tengas que escribirle algo a ver que no contamos con que a lo mejor hacía la chaleña a bueno supongo que no se pasará se pasará todo pero bueno es lo que hay de momento pues no hay mucho más que decir esto que va a empezar ya nosotros que nos vamos a mover hacia un ladito yo voy a mover un poquito él él el reloj de jdg para que no moleste grande así más pequeñito y lo pongo aquí en un ladito yo creo que así está perfecto a esta flama joder bueno parece que no hay o de insuos pero estaban todos juntitos en un arbusto para encontrarse con a ver si se encontraban a alguien frente que con esa con ese sonar no con radar o como se llama como quieran llamar a la pasiva pues está sabe que hay alguien por ahí obviamente no sabe quién es su el equipo de ninjas en pijamas que está esperando en este en esta zona superior del río a ver si se encuentran a alguien nada simplemente están perdiendo con un poquito de tiempo eso sí como se asome alguien van a saber ahora mismo han visto a los cuatro de miembros de ninjas sin pijamas van a ser el en suelta si están yendo arriba hay cambio de líneas hay cambio de línea bueno pues nada volvemos otra vez a la de ninjas sin pijamas parece que les había recordado este vuelo de mi equis no he cuidado con el gancho le está esperando el gancho que va a impactar también lo va a hacer ese bastiquito aún así flandre que aguanta con cesón sin gastar el destello se salva la rexay pero eso sí va quedando a nivel 1 con 0 minions ya muy por detrás lo único bueno que puede sacar de estos jd gaming es que por en su parte de abajo ahora mismo está muy tranquila no la voz de in the ruler y missy mira el jungla que haces o sea se va a esconder sanji para a no vale 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 se va a caer supongo que tirará pp pensé que se iba a esperar para que para robar el no no se va a esperar está esperando sí se está esperando ya empezamos con la con las cosas estas raras parece que sí que se va a quedar finalmente efectivamente sanji que se va para base y va también el pájaro de las sino para ver un poco que cojones está pasando ahí arriba nadie lo entiende muy bien flandre que tiene que tener muchísimo cuidado mira donde lo zonean hay un war puesto en el arbusto de tier 2 qué barbaridad de el cambio de línea es lo que afecta o sea pero lo que ha afectado el cambio de un día o sea lo que que haya cambiado ninja sin pijamas el meta en un día que cojones es han reinventado su propio meta de momento que a ellos les está funcionando hace dos que les funcionaba el otro día y ahora sanji que podría acabar muriendo porque llega la vi para hacer aquí un poquito el combo el imen el day que sale bien la primera sangre que se la queda en lo bueno de de cannabis pero mira dónde está no no puede jugar no puede jugar supongo se estaba quedando dios santo que es que dolor dios mío todo eso la primera torre que va a ir para la primera placa que va a caer para la botlane de de ninja sin pijamas eso sí se ha muerto sanji sanji que también está perdiendo recordemos al final cuidado aquí será que puede incluso acabar muerto cannabis pues cuidado porque lo han cazado y efectivamente progre ahora también ese ese conqueror le vuelve a saltar encima y ganabi que se va para el pozo uno a uno de momento los marcadores de ambos junglas flasher que por fin ha conseguido llegar a la tier 1 se aceleró y llegar llegar a tierra uno pensaba que se iba a ir abajo aquí que podrían se flashear rookie para casi matar al llegado y así es así toda la partida yo no y no 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 llegó al final no ni yo tampoco a lo mejor antes me parte el otro brazo que que la locura de que está viendo en este inicio de partida ahora mismo que se está moviendo es nivel 2 prácticamente sólo el support de ninja sin pijama también está llegando aquí quiere intentar rival de no hay tres meninos es muy complicado y es que sala o sea ahora mismo se complica eso sí el problema de cambio de líneas es que como te pasa esto que le acaba de pasar a sanji de que te maten rápidamente en el inicio de la partida es que la otra bolín consigue más dinero en el league game de a base de placas por el hecho de que recordemos que las placas de las torretas en general de arriba duran no se tienen más resistencias que las de abajo sí que es cierto que allí pues en este sentido le va a costar un poquito más sacar las placas pero por el respiro la verdad que obviamente contra una pobre rex hay tampoco la dificultad demasiado elevada flandre que lleva 14 minions 15 ahora a minuto 5 tremendo desastre en la doble tendría no yo creo que también que haber podido sopesar la posibilidad de que pasara esto porque niños sin pijama ya te digo no es que lo hayan hecho solo ellos pero sí que es cierto que fueron un poquito los que luego lo descubrieron ya lo comentamos lo dijo garacho también en un en un tuit no que que lo vieron en solo q luego pues tuvo una una iluminación al final pues por un poquito si lo que crearon un poquito el meta luego que sí que es cierto es que después pues por ejemplo mike x en j en lo comentaba no que se los había copiado básicamente con el leyes son de g2 en la ley y oye parece que esto viene para quedarse o hasta que encontremos una forma de encontrarlo el problema es eso el problema es que ahora mismo esto le está saliendo rentable a jdg por sí realmente es bien aquí hay un dinero a las puestas le vuelven a ver o sea facilito y mí si no se muere de milagro y es que es eso ahora te pones a pegarle y es que no tira es que si quieres hacer esto yo lo siento mucho creo que es mejor incluso una tristana para poder tirar rápidamente las torretas que esto incluso lo comentó veteran aunque a lo mejor había equipos que hacían ya esto antes sobre todo ya ya cuando jugaba con antonio y atila que se sacaban la tristana el sion porque es que la resistencia se nota muchísimo estamos viendo que le cuesta la vida poder pegarle a las torretas es cierto que ahora mismo está sacando ya tres placas casi va por la cuarta pero es que la primera torre va a ser para la calista a menos que pase algo y es que es mucha ventaja que están sacando ya en este carril inferior de hecho ayer precisamente hablábamos un poquito de este ley swap y de que podíamos esperar de este tipo de estrategias cuáles podían ser las respuestas y una de ellas era esta propia calista a la primera torreta que se le ha quedado finalmente el equipo de ninjas en pijamas bueno lo que decíamos no que una de las respuestas que podíamos ver era la calista bot que tiene muchísima capacidad de presionar de hecho hay que mirar aquí que lo identificaba muy bien no galista se vamos a pulsar como enfermos vamos a sacar todo el rédito posible de lo que nos vayas a hacer en top y yo creo que se está saliendo de putísima madre porque en verdad no se han llevado la primera la primera torre pero que fíjate o sea la ventaja que tienen en oro debe ser bastante mejor la cosa es que o sea tampoco puedes decir que es contestación porque el first pick ha sido la calista sabe no el first pick no pero yo creo que se lo puede o sea la ha sido como algo así la ha sido el b3 si no me equivoco que se tira para adelante podría acabar matando a mí sin a menos que el bueno de rulera haga algo no mira se va a ir para atrás tranquilamente tira el curar el curar y el apote tenía un apote y el curar porque se ha comprado esas funciones reutilizables y ahora que aquí es de donde puede hacer la sangría por si se lleva esto hay que pena me sin que se echaba hacia detrás en el momento exacto también aguantaba bien ese destello y ahora cuidado porque se podría acabar ralentizando un poquito a sumo llega a ruler también canabi para la zona pero aquí lo sabe quiere cubrir a su modeling está sanji por aquí esto va a ser una fiesta de cuidado rookie preparado con el muro de la tejedora ya nivel 7 esta talilla pero por ahora parece que van a respetarse los dos equipos pacto de paz al final son papá y mamá queremos no no nos gustaría tener una separación contenciosa aquí que la torre de tasar está cayendo otra vez rápidamente y claro si es que se han podido tirar la torre rápido y han podido rotar van a tirar la van a sacar ahora sí la la 10 que es la que está sacando mirad 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 la diferencia que hay entre los doctor le lleva 22 minutos ya ya pero yo creo que ahora mismo se renta más por la diferencia que está ganando en la bot ley y más que nada bueno aquí cuidado que ha derrapado un poquito llegado no ha conseguido meter ese derrap esa falange imperial y como te estaba comentando que la que se está acelerando bastante ahora mismo es la jinx pot y que lleva ya casi 100 minions al minuto es casi ahora mismo que ya va a terminar o estar cerca de terminar su primer ítem y de empezar a pegar bastante encima la calista que ha aprovechado ese dinero tan temprano que ha tenido para hacerse la letalidad cuidado con que no te quedes sin mucho daño de ad en ese ley ahora que ver no porque yo creo que bueno yo creo que la rex hay ahí no hay que menospreciar la tampoco en ese sentido pero sí que es cierto que lógicamente la la jinx ahora va muy muy fuerte en los dos tiradores que tienen un poco el spike interesante ese carcaz que ya marca bastante la diferencia no en los tiradores en estos primeros minutos y obviamente la web de letalidad que es bastante más barata así que es normal que el rumor la consiguió un poquito antes vamos a vamos a ver cómo aprovecha esto también ninja sin pijama parece que se querían hacer los necrines se van a acabar retirando si llevan uno y cannabis que rota con su botlane al al unísono para llevarse los dos siguientes lo que pondría con un 4 a 2 y se la llevado como va no no se ha llevado y no se parece que no se ha llevado sarah jose ya ya han sal tuidad hace dos horas tu jean yo tarzan no me lo creo no 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 escúchame si eso es así yo voy mal hasta el próximo no sé el mes que viene voy a málaga bueno prefiero a juan pero mira si quiere llevar a tarzán a la superliga no voy a decir yo que no es que no sé es que no sé no estoy muy segura de esto que no es que no puedo yo ahora mismo no puedo gastar esto de verdad que estoy fatal coño que me estás haciendo que está totalmente aquí ocupado no con este sanz y llega la piña también las cargas de profundidad la flecha que es bastante buena lenguaje sobre su que podría ser bueno intentar defender aquí como puede lanzarse adelante con la última amigo está totalmente vendido no puede ni siquiera llevarse a flan del flash del top laner chino que es buenísimo para evitarle el super mega cohete de fotos que pretendía mucho daño al final va a ser un 1 por 0 porque aquí por intentar defender a fuego ha acabado dando su vida yo no estoy bien eh me ha bajado el azúcar ahora mismo o sea tarzán en europa en la ley podría ser una auténtica barra basada como va a estar el superliga que no que no que estamos locos todos que no que no el superliga no va a ir a la ley que no 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 hombre si si llegue a la superliga eso sí que sería demencial que no que no que no que no yo ahora yo ahora voy a voy a ahora voy a ver claro después de los que se ha hecho lucid no creo que quieran cambiarlo por taza así que bueno un buen flash de flan de por por cierto al final el dragón que lo más importante entre comillas no supongo que es para el equipo de de ninjas en pijamas nada ahora mismo que la partida está prácticamente empatada y después de toda esta movida que había dado cuidado que sanzi se encuentra con plantel no debía pasar nada los que van un caipico por delante es el equipo de jdg será bueno pues vamos a ver de momento que como hemos dicho con estas flechas de arte que de nuevo vuelven a impactar en su están teniendo una ventaja pero espectacular les utilizaba bien el gancho pero les recoge ruler y salva a su novio salva a su pareja de baile aquí no ha pasado absolutamente nada y está haciendo totalmente el definitorio no lo que viene siendo este este pic de asia en la voz ley que está pues marcando la diferencia en toda la tinta y como hemos dicho me sin especialmente bueno con esta tiradora por alguna razón porque es un support y es un campeón no pero oye el tío tiene manos no por lo que sea pues sí como tú comentas tiene manos estaba fijándome un poquito en la jeans tiene ese ese kraken y bueno ahora mismo que la partida de sobre todo de nip va a ser proteger a soldados ryan que va a ser esa va esa jeans que es la que han conseguido todos los recursos saber que es capaz no de carrilar esta partida y nada pues al final que esto de momento no sé si le ha salido tan rentable porque por suerte para jdg o por desgracia no lo hemos comentado al principio que le ha salido bastante bien ese cambio de líneas han matado incluso dos veces al bueno de sangre que se está recuperando porque ha habido un momento que ha habido casi 30 millones de diferencia en los planes ahora solo creo que son 10 y no me equivocado y nada la partida que se está estareando un poco la ventaja por las kills que también no son tantas ya te estaba comentando simplemente un ca de ventaja objetivos igualados así que tenemos una partida muy igualada en el minuto con el gancho de zoom que estos ganchos te pueden complicar a la pared que iba en este caso y les castigaba bien la botón de jdg pero de momento que tampoco llegaba a mucho más parece que podría haber aquí intentona de pelea lógicamente el dragón todavía no está disponible queda un minutito un poquito más pero quieren ser de ambos equipos la zona para tener comodidad a la hora de poder luego hacérselo pusea niñas sin pijamas en este caso rookie el carril es inferior y el resto que se están prácticamente todo paqueando intentando pues de alguna forma recuperar un poquito el control compra si hace falta el primer ítem que ya ha llegado a las manos de photic cuidado con esta jinx que con el kraken si es una cosa bueno para ti porque el ruler tampoco tampoco está bien pica si no ahora mismo ruler pica bastante y más yendo en esta vertiente de letalidad lo bueno que puedes hacerte esta esta vertiente gracias a que no te va a faltar tanto de ps ni daño porque tienes al hacer entonces como que puedes ir con la doble bola en esta de letalidad y al haber sacado tantos recursos en el liguen en este momento vas a pegar bastante pero eso sí lo que te comentaba también un poquito que quizás cuidado que después te quede sin tanto daño para poder bajarte a ese a estudiar o incluso a aquí que hace muchísimo tiempo con la definitiva veremos y al final de la máquina del de que el bueno de cannabis que bueno se ha comido y encima vas a acelerar más todavía allí de momento la verdad que la gente está recogiendo bastantes recursos llega también el alto de la grita que va a impactar en la tierra uno de medio no puede defenderlo jd gaming sanji que mientras tanto está pegándose con flandre cuidado con niñas sin pijamas que están muy muy cerquita cuidado con el palo imperial que ha sido muy buena llegó a que lo vuelve a hacer tiene que plasear hacia afuera niñas sin pijamas llega muy tocado misis también sigue pegando de gratis cuidado porque ruki se ha llevado a uno ruki que se podría llevar también la vida de flandre sanji que sobrevive no salta flandre quiere animarse también a ruki el ganchito que podría ser perfecto ruki que se defiende todos muy tocados dios mío de mi vida que close ha estado esta jugada pero no sale bien a jd gaming leo porque se ha fideado una barbaridad la calista pues si la calista que va a poder terminarse las botas y otro y sacarse quizás medio ítem de letalidad más flandre que lo ha jugado otra vez perfecto te lo juro no tiene sentido el año que tiene este jungla o sea este con la perdón el toble y no la rexai viendo sumamente tanque y nada ya haga o que se ha hecho la jugada increíble lo has dicho tú uno un poquito como en españa cuidado con la falange la falange que era muy buena ya go at que lo ha vuelto a ser y ahora mismo que se pone bastante por delante el equipo de jdg y casi 3k de ventaja y al final que es el lane swap no va a servir absolutamente para nada la ventaja inexistente y encima se ha muerto photic ha reclamado este bounty vamos a ver porque aquí ganaba y cometía el error de comerse esas piedras y acababa muerto muy muy rápido ni ya siempre más que generaba una situación de superioridad numérica que obviamente identificaban bien para poder depositar el heraldo de la grieta en este carril central pero aquí ha habido una grandísima diferencia ha sido esta flecha increíble de mi sin seguida de la falange real de llagao que identificaba de nuevo muy bien que podían generar ese ese cc esa cadena de cc y a partir de aquí la calista que tenía mucha comodidad para pegar tranquilamente aprovechando también los saltos de la presa y para limpiar un poquito aunque finalmente rookie sobrevivía que bueno para que porque de nuevo otra flecha fuera de mi sin que no falla una y mira que hay muchas facilidades no para hacerlo pero están muy muy acertados por ahí no para ser mi sin por lo que sea por ahí mejor no sigue siendo un carril móvil bueno o en este caso un súper inmóvil pero lo que digo no está generando pues todas las plays que tiene que buscar jd jamie lo dicho ya en el draft yo lo he dicho este tío tiene la capacidad de crear plays donde nadie más ve pues tiene un ojo no un ojo clínico para esas jugadas y a ver qué es lo que decide ahora ni que es el que tiene que intentar o si no puede buscar ellos las jugadas por lo menos estarían un poco a la partida que al final tu carril es el del game cuidado aquí que van a cazar al bueno de rookie y podría acabar muerto incluso adiós ay dios mío pasado por bueno pues ya ahora mismo que esto es una parada ya no que ricky es que creo que el intentado que necesito ver porque no me he fijado desde donde llegaba el ricky rubio que se ha muerto no ricky rubio ricky rubio al final esto que llegaba con la ultimate quizás no ha sido la mejor del mundo bueno por eso acaba muriendo que al final que de incluso después que parecía no que se podía salvar llevaba encima la la marquita de la red side al final cuando tiene ultimate no puedes escapar se te salta a la cabeza y aquí vamos a ver la repetición que rookie no veía que estaba bueno no veía que en quien estaba ahí ya no ricky bueno primero canabi canabi por lo que sea yo creo que es arritmico es yo creo que un dos tres le tiene que salir un poco mal tiene que llevar una pierna a cada lado cuando va despierta la verdad porque este tío lo de dimear a veces se le escapa un poco pero bueno ahí estaba flandre porque es capaz ver lógicamente en su skin de mundiales tiene hasta un micrófono haciendo alusión a ese grupo ahora mismo no recuerdo algún capo pero ahora en el chat que me lo pueda decir idol no era me parece o ya ido perdón ya ido de verdad sí me parece que era bueno que el tío saber un poquito más quizá él sí que le da más a la musiquita ya lo ha ido así que conseguía timear bien para forzar que se bajara rookie de ese muro de la tejedora y acabar matando al milaner lo que separa un poco más los dos marcadores de oro no no ya son tres mil justo de hecho de diferencia a favor de jd gaming que tiene pinta no de que quiere poner el 1 a 0 y es una putada porque además lo están diciendo también no por el chat jugar bastante bien con ese lane swap han esquipeado muy bien el snowball aunque si es cierto que la calista se ponía bastante cómodamente por delante pero bueno insacia lo propio pero sin embargo esto no le ha servido a ninja sin pijama para recuperar el control de la partida en este mid game que se les escapa por momentos aquí con el pinchito que no impacta el puño cargado el gancho que tampoco impacta las rocas que tampoco impactan leo y esto está siendo bueno pues si no una no hit y venta porque también tiraba después me sin lobe doble no impactaba ahora creo que tampoco impactado ahora sí mira por fin habilidades que están acertando y cuidado aquí es ahora que acaban de cazar a flandre la si la cazada flandre que era bastante buena pero también llevaba la flecha de la hace para intentar hacer un poquito de dice engage al final que no se podía terminar de jugó 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 está totalmente loco tuvo consigue flashear pero no el que podría acabar con su vida cuidado porque foto que está pegando de gratis se ha llevado a uno la llegue sigue pegando la llegue se acaba de complicar una barbaridad no conseguían alcanzar a foto y que lo veníamos diciendo va muy fuerte ha conseguido salir por delante de ese early game además rookie que aprovecha se lleva también la tierra uno de medio ya que estamos por el camino y podrían incluso volviendo baron nashor pues si el barón nashor que podría o incluso debería cien por cien caer para el equipo de niñas sin pijamas bajó muy rápido para hacer tan tan pronto la partida nos lo quitan pero lo van a hacer y aquí que bueno tuvo conseguido si no me equivoco casar aquí a flandre flandre que quizás estaba jugando mucho con juego y aquí rookie incluso un poquito más adelante después de que se coja bien roble para que no pasara nada aquí rookie que divide bien la pelea para que la gente con daño que no pueda pegar lo que parecía que le enteaba pero no aquí la lo juega increíblemente y la piedra y eso w bueno luego porque aquí cannabis acaba de llevar de gratis prácticamente ese dragón sale de la zona jdg ninja sin pijamas que está bastante mal en este tipo de objetivos son tres no favor de jdg punto de alma ya para ellos un power spike bueno mejor dicho una win condition bastante interesante flash hacia adelante con las rocas que no impactaban si hubiesen matado aquí a ruler esto que podría haber significado una sangría para jdg pero no así niñas sin pijamas que pueden seguir no presionando pueden seguir ahogando al equipo del lado rojo aunque bueno espérate porque lo quieren evitar el plan que bastante bueno la mano y que va a ser lo propio amigo ni ahogamiento ni invasión ni hostias en pelotas somos jdg y peleamos cuando nos sale de los cojones dos kills para llagao porque la iniciación de cannabis era maravillosa creo que el de momento el mvp de esta partida si la gana jdg tienen claras de letras de de llagao es muy bien comentar como comentas buena de cannabis pero otra vez una falange imperial excelsa bueno ahora vamos a ver que parecía que tenía otra presión bueno ultimate por parte de mí sin para poder que muy coordinado muy coordinados como entra le da dos miembros tres porque actúa también consigue darle tuvo que que no sé si se consigue escapar no me fijado mucho no se lo mataba aquí otra vez que va a morir flandre muy coordinado la verdad los dos los equipos de perdón el equipo de jdg pero flandre que bueno ya lo sabemos no esto es la lpl estamos sobre este a 2 estamos sobre extendidos hemos puesto unas ocho de cada nueve veces que buscamos una una side lane no pasa absolutamente nada flandre aquí que pagaba un plato los platos un poco los platos rotos pero la verdad que la jugada aún así es maravillosamente buena fíjate menos 2000 casi de baron power play para los pobres chavales de los ping jameros que la verdad supongo que no se esperaban esto porque pocos equipos en la lpl te lo hacen y es vale nos vas a sediar no eso no va a ocurrir nos vamos a defender de este asedio antes de que sea demasiado tarde y estemos totalmente encerrado es una cosa lo que le tienen mucho miedo a los equipos porque claro si pierdes esa trinta y probablemente te puedan cerrar por medio está muy muy pujado y tiene pues esto no mucha capacidad no es de arribar estructuras con el bufo del naso pero aquí jdg sabe jugarlo no y es lo que también tiene no que aunque vaya por detrás tiene jugadores que te pueden hacer genialidades y ya lo hemos visto ya dado hoy que si se ha vestido con con la capa no de jaguar y hemos visto ya dos falanges imperiales que han sido prácticamente game changing y nada ahora mismo que hoy como comentaba no para una short negativo salen sale ahora otra vez delante en oro jdg estamos cerca de los 3k de oro está bastante bien mira el barón power play ha sido al menos 832 un lechazo bastante inefectivo ahora aquí missing que se come el w pero no va a servir para auténticamente nada y ahora que los que están presionando las leñas son el equipo de jdg efectivamente jdg que le ha dado la vuelta en esta jugada toda la partida posiblemente puedan acabarnos cerrándola sin ningún tipo de problema vamos a ver si niñas sin pillamas puede seguir defendiéndose porque sí que es cierto que a pesar de todo no son 27 minutos ya de partida y todavía han conseguido aguantar no está muy por detrás sí que es cierto que poco a poco pues el marcador de oro sí que se va diferenciando pero esos tres mil cuatro mil no no han conseguido tampoco dispararse para jdg y estos son buenas noticias porque ojo cuidado a ver si que es cierto que la calista pues en ruler y cuando va por delante pues es un problemón pero también todo se ha dicho que tiene un hipercarry que ya hemos visto que si consigue un reset se puede dar la teamfight totalmente hay que tener mucho cuidado leo al final que ya hemos visto en esa teamfight como hay un momento en el que te pueda meter una que le empiece los resets no hay quien pare a esa a esa jinx y ahora que la partida otra vez parece que se va a tranquilizar pero no va a pasar más de 40 minutos este dragón que podría ser el tercero para jdg y también significaría su alma a ver si niña sin pijamas ve lo ve claro y lo quiere pelear para que alarga no y que tarde más en el salir ese dragón anciano vemos qué es lo que deciden ya se está moviendo para el carril inferior para la zona de ese dragón y bueno aquí intentar ganar un poquito esa presión no sale en el carril central tranquilamente para poder entrar pero bueno la presión que le está ganando jdg de momento si eso es cierto está el por el plan de que al final yo creo que contra las bolas de sebo que este eludir pues sí que puede llegar a tener algún que otro problema más ya sabemos que es un casi un bruiser no más que otra cosa la la rex hay entonces bueno cuidado y madre mía lo que me ha asustado photic con él en super mega cuenta y parecía que podía intentar robarlo pero al final que va a ser grieta y alma de un nube para los chavales de jdg y cuidado con él forzando el flash de ruler importante el esta manera que ha perdido la forma de borrarlo del mapa y poder jugar ya sin sin esa amenaza pues ahora son unos cuatro minutos aproximadamente en el que si sabes que se inicia sobre esa calista no va a tener muchas formas de oír veremos lo que hace el equipo de ninjas en pijamas que ahora todos en general todos los de ninjas en pijamas tienen todos sus ámones y también bueno en el lado de jdg que están en la mismo salvo ese flash como comentábamos en la siguiente pelea va a ser bastante movidita con todos los ámones up veremos lo que deciden hacer y el nashor que también está pues ahora mismo en la grieta y el que se lleve una que podrá incluso intentar llevarse este objetivo neutralizada cuidado porque que tenía que volverse de oro en cuidado que puede estar cazado porque se pensaba que le iba a dar las flechas tuvo que va a pagar los platos rotos no el que va a acabar muriendo quiere intentar ya centrar la partida jdg y llegaba al muro de la tejedora no sé muy bien para qué porque tampoco ha significado de algo es verdad que a lo mejor paraba un poquito la persecución pero aún así esto que no le importa demasiado jdg que va a rotar ya este valor nashor y no sé si ninjas sin pijamas sin support está en posición no de pelearlo intuyo que deben hacerlo más que nada porque esto que puede ser ya demasiado definitorio de la partida pero es que está 3000 no sé si lo va a intentar robar aquí pero con una cantidad imposible las lanzas que están estaqueadas y acaban asegurando prácticamente todos los objetivos se suicida el jungla chino jdg que se queda con el barón nashor y bueno poquito a poquito no con paciencia y saliva pues ya sabemos lo que pasan el elefante pues aquí cuidado madre mía por favor que pasa ya me tiene llegado que están imparables los dos con sus propias últimas que barbaridad lo que te hace jdg en una jugada no puedes ni reaccionar esto que va a ser partida leo hay cuatro integrantes de los pijameros muertos jdg que pusea por el carril central la primera torreta de nexo que cae la segunda que va a ser lo mismo y al final jdg que como siempre gana la partida porque son mejores jugadores